Bailan junto con Sugar y todo esto sucede con esta maravillosa música del vals de los copos de nieve, que es la escena también de la transición en la historia original. Sugar, ya en su papel como de la estrella patinadora, pues no deja de ser el papel central de todo este momento. Y rodeándola tenemos a diez parejas en total, incluyendo a Clara y su amigo Cascanueces. Todos vemos cómo bailan cruzados de brazos, siguen la extensión de las piernas como del patinaje artístico. Sí logran muy bien darnos la impresión de estarse deslizando sobre el hielo, como balancean el torso de un lado a otro para avanzar. Y aquí, en un momento de este vals, Sugar contempla a la pareja, que es tan clara, y su amigo Cascanueces. Le hace un signo a Fritz. Fritz arroja una enorme bola de nieve a Cascanueces. Se cae al piso, Sugar lo toma y se lo lleva. Y sigue patinando tranquilamente el grupo de patinadores. Sugar regresa bailando, ya del brazo de Cascanueces. Fritz decide tomar a Clara para patinar con ella, y Sugar y Cascanueces se van. Y en ese momento empieza a nevar, es cuando escuchamos al coro de este fragmento del ballet. El cuerpo de baile sale a deslizarse y gozar bajo la nieve. Están muy emocionados, se puede ver en los rostros como abren la boca de emoción. Fritz hasta saca la lengua y quiere tomar un poco de nieve con la lengua. Y pues mientras todos gozan de la nevada, Clara se va hasta atrás, se desploma sobre el almohadón. Está tristísima porque ha perdido a su amigo Cascanueces. Y vamos a escuchar este maravilloso vals de los copos de nieve, composición de Piotr Ilyich Tchaikovsky para El Cascanueces de Marius Petipá. Y que Matthew Born retoma en esta versión de 1992. Piotr Ilyich Tchaikovsky 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 Y la matrona del orfanato, la reina caramelo tiene una peluca como medio de plástico rosa, así como si fuera como una gota de crema batida rosa y un vestido rosa fuchsia, también lleno de brillantinas. Y el rey tiene un sombrero como un panqué, como un pequeño pastel, saco rosa y tiene decoraciones amarillas que, bueno, uno se empalaga nada más de ver cómo logra transformar los ambientes tan maravillosamente Anthony Ward, el diseñador de esta escenografía, que salimos de lo gris del orfanato para llegar a esta explosión de colores. Clara trata de seguirlos en el momento en que la reina caramelo y el rey sorbete se meten también con la princesa azúcar y el joven cascanueces a través de esa, como de las amígdalas de esa boca que está dibujada en la pared, pero no tiene boleto. Hay un como enorme caramelo de menta que el portero, que tiene un traje de rayas blancas y rojas y pues no la deja pasar porque no tiene un boleto para entrar. Y entonces aquí sucede lo que es el divertimento de los distintos caramelos o de las nacionalidades que está en la coreografía original de Ivanov, en donde a la danza española la convierte aquí Matthew Byrne en la danza de los caramelos de regaliz, que son los dulces negros. Y es una bailarina que sí tiene un cierto aire como español, que tiene un vestido negro con decoraciones rosa y en su falda, que es una falda amplia, tiene dibujadas caramelos y donas de colores azul, amarillo y rosa. Y está acompañada de dos bailarines que tienen un pantalón fuchsia con un saco negro y unas franjas de colores en la pretina del pantalón y hacen pues la danza española a la cual Clara se une ya ella con su contrasta también además con todo el como rosa y negro de estos bailarines con su vestido azul de lunares blancos. Y ella pues en momentos imita la coreografía española de estos caramelos. Después viene la danza de otro dulce que se llama Knickerbocker, que es un dulce como muy empalagoso y pegajoso y está perfectamente hecho aquí. Aquí es un bailarín que tiene una peluca blanca como si fuera un helado, así en espiral de helado, coronado con una cerecita roja, un bigote negro como muy alargado y delgado, chapas muy rosadas, un saco largo rosa como saco de smoking largo con la solapa negra y pantalón negro. Y él hace lo que corresponde a la danza árabe y entonces la música permite justamente que estos movimientos sean del caramelo este tan pegajoso. La textura de este Knickerbocker es como una especie de chicloso, pero es más delgado y de esos que se quedan como muy pegados en el paladar y son unas barras largas normalmente y entonces él pues se mueve así. Y por supuesto que Clara no puede evitar sucumbir a los encantos de este hombre porque además tiene una mirada seductora. Después viene la danza de los malvaviscos que emplea la música correspondiente a la danza china o la danza del té y estas son también unos personajes maravillosos. Son cinco bailarinas que parecen, pues sí, son rosa esponjosa, son rosa pálido, tienen unas pelucas como de plumas rosa cortas y un vestido muy cortito que además tiene estos aires así como del Hollywood de los años 40. Tienen su vestido rosa con la falda esponjosa rosa y decoraciones como de borlitas blancas y zapatitos de tacón color piel, malla color carne y una tiene lentes y caminan como así con los pasos chiquitos un poco como de puntitas nada más. Tienen los codos doblados, llevan sus bolsas y lo que describe Matthew Born aquí es que de las cinco nos hace una, que apenas entre las cinco conforman un solo cerebro. Entonces caminan como despistadas, cada una leyendo su boleto o su invitación, pero no encuentran la entrada, que la entrada es esta enorme boca y pues es muy curioso verlas. Y en este momento como Clara quiere entrar al reino, o sea, quiere ir del otro lado de la boca y pues ella se mete entre el grupo de estas singulares caramelos, estos malvaviscos, como para ver si puede pasar desapercibida y entrar entre ellas. Que pues como no dejan de caminar de un lado a otro, frunciendo los ojos, que no entienden a dónde tienen que ir, pues en el momento que finalmente encuentran la entrada y que Clara se mete con él.